Hola, hola, yo ando por aquí haciendo un pastel para mi nieta, así que se los quiero compartir. Voy a hacer un pastelito que prácticamente ya no se va a comer, pero nos lo vamos a compartir en su honor. Es un pastel muy pequeñito de 6 pulgadas, lo único que estoy utilizando son 2 huevos, media taza de aceite, media taza de agua, en este caso yo le puse un poquito de café. También le puse una cucharada de vainilla y la harina que estoy utilizando es harina preparada para pastel, para pastel de chocolate. Esta harina está súper súper deliciosa, si tú quieres, en este caso, pues la niña no se va a comer prácticamente el pastel, pero si tú quieres hacer un pastel para adulto y le puedes agregar a esta harina vino a la hora de humedecerlo y a la hora de elaborarlo le puedes agregar bastante café, yo nada más ligeramente le puse café, por si la niña se come algún pedacito, pero le puedes agregar café al agua o café con leche y va a salir muy muy rico. Pues nada más es mezclar, no vamos a esta harina, la harina preparada para pastel, no se debe de batir, de montar ni batir mucho, no se le debe meter aire porque entonces sale contraproducente, es un pastel que se desmorona, que va a ser difícil decorarlo, solamente integrar nada más todos los ingredientes. Yo tengo aquí un molde de corazón porque voy a hacer dos pasteles. Esta cantidad de harina, que son 450 gramos de harina, te alcanza para un pastel grande que sería de mediano, vaya, de 9 pulgadas. Sin embargo, yo voy a hacer dos pastelitos, uno chico, del cual estoy haciendo el video, y uno de corazón, que es más o menos como un pastel de 7 pulgadas, más o menos, es un poquito más grande que el redondo, que es de 6 pulgadas. Lo que estoy haciendo también para decorarlo, porque este pastelito a la niña yo se lo hice para la temporada de Easter, pero yo le hice los conejitos de uno de chocolate y el otro es el que voy a hacer de nada más mezcle, licué más bien, un poquito de chantilly con queso crema, muy poquitito, y le estoy agregando grenetina para que se cuaje, para que tenga esa consistencia sólida. El de chocolate es muy fácil, porque solamente mezclé chispas de chocolate derretidas en el microondas, o puede ser a baño María, y también le agregué un poquito de grenetina, porque no necesita mucha cantidad de grenetina. Yo diluí solamente un sobrecito, que son como 7 gramos de grenetina, y de ahí yo estoy utilizando una parte solamente. Una cucharada para este, el de leche, el de queso, y media cucharadita para el otro, para el de chocolate, porque las chispas son sólidas y al enfriar se cuajan perfectamente. Una vez que ya estuvo el bizcocho, que ya se enfrió, yo lo corté con un cortador para bizcochos, lo corté en partes para que me vaya quedando el pastelito un poquito más alto. Lo estoy rellenando con crema chantilly de Sam's, le voy a hacer promoción a Sam's, porque, por eso no mostré cómo la hice, porque solamente es crema chantilly, y yo tenía crema chantilly con café, y esa es la que miraste más cafecita. Puede ser café o chocolate, le puedes poner cualquiera de las dos. Así de esta forma corté el otro. Acuérdense que eran dos bizcochitos. Yo lo dividí en dos partes para que se horneara más rápidamente. Duró como por alrededor de 30 minutos, un poquito menos creo para hornearse, porque es la mezcla muy bajita. El que tardó un poquito más fue el de corazón, se llevó los 35 minutos, porque tenía mayor cantidad de más. Y aquí es simple, solamente pongo una capita, lo humedezco con un almíbar que hice, que solamente es agua con chocolate, o puede ser leche con chocolate, solo derretí las chispas de chocolate, le agregué más líquido, y con eso humedezco los bizcochos. Alrededor puse una crema que ya tenía, si ves está bastante sólida, porque ya la tenía ahí en el refrigerador, está un poco fría, un poco seca. No seca, sino que se endurece por el frío, ¿no? Y lo que debía haber hecho es, pues, batirla un poquito para que se afloje. Pero es así, nada más a humedecer el bizcocho con ese almíbar que hice, de chispas de chocolate con un poquito de leche. Como te digo, si es para adulto, puedes agregar aquí vino tinto, o puedes agregar café y te va a salir delicioso. En caso de los niños, no podemos agregar el vino, ni café tampoco, ya con el chocolate es bomba para ellos, ¿verdad? Que les da mucha energía. En este caso, la niña no se va a comer el pastel, solo le va a comer por ahí los conejitos y algo de chantilly, si acaso. Ella no se come el bizcocho. Ahora, con el resto de la chantilly, lo que vamos a hacer es cubrirlo, y lo que estoy haciendo acá es, yo estoy, según mi imaginación, ya tú tendrás más creatividad para hacer otra cosa más hermosa, yo lo que estoy haciendo es como la casita de los conejos, porque ustedes saben que en pascua los niños andan por ahí buscando que los huevitos del conejo y eso, entonces no tenemos muchas tradiciones nosotros, pero quise que no pasara desapercibida esa fecha, y hasta ahora es que se los estoy mostrando, ¿por qué? Porque este pastelito también lo pueden hacer para una celebración con los niños en el otoño, que los niños andan por ahí también celebrando las fiestas de otoño y eso, y también te puede servir para esa temporada o bien para la próxima pascua. Entonces, yo hice los conejitos, como ya te mostré, uno de chocolate, otro de queso crema con grenetina y con un poquito de leche o crema chantilly derretida, licuada. Entonces, aquí los he pegado en el bizcochito, pegué el de chocolate, voy a pegar el otro también, y le hice una especie de cerca alrededor con el ganache de, con un ganache de chocolate, de las mismas chispas de chocolate, pero un poco más espeso, lo metí en la duya, lo guardé un poquito para que se enfriara y ya quedó firme. En la parte de arriba, con la misma chantilly, nada más le agregué lo que me quedó de cuando hice la cerquita, la mezclé, esa misma ganache que tenía chocolate un poquito frío ya, lo mezclé y con eso simulé que hacía un techito como de paja, de palma, así, para que sea una especie de cabañita. Esta bolsita te la muestro nada más, es chantilly que yo que me quede y la guardo yo en el congelador y después me sirve para hacer otras decoraciones. Yo estoy utilizando la duya, pero te mostraba la bolsita porque si no tienes duya también con la bolsita puedes simular las, las florecitas, las hojitas ahí para decorar y que tenga un poco más de color porque como es una niña, no la quise dejar solamente la casita así con la cerca y le simulé florecitas como tipo jardín alrededor de la casita y las florecitas de, las rojas son de gelatina y están hechas con molde, pero las otras, las moraditas solamente era con una bolsita así como la de color verde que te mostré, nada más puse puntitos y los moví ahí para que tuvieran esa forma. Te muestro acá un pedacito de, en la edición del video estoy metiendo un pedacito del otro pastel porque tú miraste al principio que yo esta mezcla la distribuí para dos pastelitos, sin embargo tú puedes hacer con toda la mezcla junta un solo pastel grandecito de 9 pulgadas y aquí está la preciosa comiéndose su pastel, como ese come solo y chantilly, los conejitos sí se los comió completos. Bendiciones, gracias por ver el video y espero que sea de utilidad para hacérselo a tus niños.